Este fin de semana es una de las fechas donde más alcohol se consume de todo el año. Lo malo son los excesos, pues no solo se expone quien bebe a accidentes automovilísticos o riñas, sino además a sufrir graves afectaciones en su salud. Según estudios, beber en exceso puede aumentar hasta un 70% las probabilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca. Los efectos más nocivos fueron pronunciados en adultos jóvenes y adultos de mediana edad, todos ellos con buen estado de salud y sin afectaciones de riesgo de enfermedades del corazón. La investigación realizada revela los siguientes datos. 4% fue diagnosticado como bebedor en exceso y aproximadamente el 12% desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva. Resultando, el abuso de alcohol un excelente predictor de esta patología. Incluso después de haber ajustado otros factores de riesgo como la edad, la diabetes, el tabaquismo, la presión arterial o los niveles de colesterol. No todo son malas noticias para quienes gustan de beber con moderación. Y es que a la luz de estos resultados, los investigadores exponen que beber una copa de vez en cuando puede aportarnos efectos positivos. Aunque queda claro que el abuso de alcohol es tremendamente perjudicial para la salud de nuestro corazón. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión